Hola a todos y a todas, bienvenidos un joves más a Baby Sweet by Pau, yo soy Paula y soy matrona. Hoy os voy a hablar sobre la ictericia, el recién nacido. Dentro vídeo. Seguramente alguna de vosotras habrá ya dicho, ¿la qué? Bueno, la ictericia neonatal es ese ligero color, esa ligera tinción amarillenta que se les pone a los recién nacidos en la carita, en el cuerpo y en la esclerótica, en la parte blanca de los ojos del recién nacido. Seguro que ahora lo has entendido mejor. Antes de nada decirte que la ictericia neonatal es bastante común cuando se trata como debe tratarse, no es peligrosa y que existen diferentes tipos. Bien, ¿por qué ocurre esa ictericia, esa hiperbilirubinemia en el recién nacido? Pues bien, el hígado del bebé nace algo inmaduro, como nacen los órganos de un bebé recién nacido. Además, esa bilirrubina, esa sustancia amarilla, se produce por la descomposición de los glóbulos rojos, que están en constante descomposición y además nacimiento. Como el hígado es algo más inmaduro y los glóbulos rojos se descomponen muy rápido, ese color amarillento, esa bilirrubina puede crecer y es lo que da ese color amarillo a la carita, ojitos y resto del cuerpo del bebé. Bien, seguro que ahora estáis pensando, ojo Paula, pero es que tú lo has hablado mil veces que el pinzamiento del cordón debe llevarse a cabo de manera tardía o de manera fisiológica. Es que claro, si dejamos que el cordón deje de latir y por tanto dejamos que esa sangre vaya al bebé, ¿estamos potenciando que exista una ictericia en el recién nacido? Bueno, pues sí y no. Efectivamente, cuando permitimos que la sangre de la placenta y del cordón, que es del bebé, retorne a su dueño, al bebé, no estamos haciendo nada más allá que devolverle al bebé lo que es suyo. Por tanto, sí, efectivamente, hay estudios que nos dicen que los bebés que han tenido ese pinzamiento fisiológico de cordón pueden tener mayor predisposición a esa ictericia, pero igualmente siempre os digo lo mismo, si ponemos en una balanza los riesgos y los beneficios, siempre el riesgo de que el bebé no reciba lo que es suyo va a ser mayor a ese posible riesgo de esa ictericia neonatal, que ya sabemos que es fisiológica los primeros días y que en cuanto el bebé come bien y ese hígado se pone a trabajar de manera activa, se elimina sin mayor problema. Cuando vuestro bebé está en vuestra tripa dentro de vuestro útero, esa bilirrubina se excreta de manera natural por la placenta. Es decir, ese hígado no llega a hacer ese esfuerzo que tiene que hacer cuando el bebé ya está extraútero. Por eso cuando un bebé en el hospital nace y le vemos esa ligera tinción amarillenta, escucharéis que vuestra matrona, el pediatra, se acerca y os dice ahora es muy importante que des de comer mucho a tu bebé. Y eso es muy importante porque esas tomas frecuentes es lo que va a hacer que el bebé tenga ese alimento en su cuerpo de manera constante y por tanto su cuerpo se tiene que poner a trabajar para procesarlo. Y al filtrar también vamos a filtrar las sustancias de desecho, entre las que se encuentra la bilirrubina. Por tanto ya sabemos que esa ictericia se considera normal o fisiológica. Normalmente entre el día 2 y el día 4 de vida es cuando más notorio se hace, más amarillo se ponen los bebés. Suele coincidir también que es cuando os vais de alta a casa, por tanto las preocupaciones crecen. Por tanto lo más importante es precisamente eso, que en casa le deis de comer muy frecuente, muy frecuente, muy frecuente. A demanda por supuesto, pero si veis que el bebé no demanda lo suficiente, vosotras de manera proactiva ofrecerle el pecho al bebé. Esta ictericia no natal tiende a remitir más o menos a los 14 días de vida. Siendo algo más peligrosa si pasados los 14 días de vida esa ictericia fisiológica permanece. Por supuesto este control os lo va a hacer siempre vuestro neonatólogo y será quien os vaya dictando que tenéis que hacer en cada paso. Pero quedaros con la copla de que esa ictericia los primeros días se considera fisiológica y normal. También os hablé al principio de la importancia que tiene alimentar bien a los bebés y es que la ictericia está estrechamente relacionada a la lactancia materna. De hecho aquellos bebés que no se alimentan bien, que están deshidratados, que los vemos más aletargados, que no tienen un buen agarre, son bebés que están más amarillos. Muchísimas veces me encuentro en la consulta mamás que acuden a la consulta de lactancia por algún problema relacionado con ella. Y lo primero que me encuentro es un bebé recién nacido que está muy 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 amarillito. La diferencia es súper notoria, basta con una serie de pautas de agarre, resolver el problema y a los 2-3 días las vuelvo a ver y el bebé ya no es comparable a ese color amarillento que tenía días atrás. Por tanto es súper importante que vuestro bebé esté perfectamente alimentado e hidratado desde el nacimiento. Esto no quiere decir que desde el nacimiento nos volvamos locas y nos pongamos a darle refuerzos, biberones y les intentemos cebar como un pavo en navidad, en absoluto. Lo más importante es que de manera proactiva y con frecuencia hagamos mucho piel con piel, tengamos al bebé cerquita y que vaya haciendo esas pequeñas estimulaciones cortitas y frecuentes sería perfecto. La ictericia más tardía es aquella que sí que nos preocupa un poquito más y que ya vuestro pediatra tendrá que poner un tratamiento más pautado y una vigilancia más estrecha, que es aquella ictericia que pasado los 14 días de vida permanece. Eso quiere decir que el hígado realmente no está haciendo el trabajo que debería estar ya haciendo y por tanto requiere de que vuestro pediatra haga una vigilancia mucho más estrecha del caso. Y por tanto, ante casos de ictericia, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Pues bien, el tratamiento sería realmente, os acabo de decir, alimentar, alimentar, alimentar. Y si vuestra pediatra considera, tras haberle hecho una prueba, que es muy sencilla, se puede hacer de dos maneras, o bien mediante una luz que se dispara en la frente, ellos no sienten nada, de hecho lo puedes comprobar hacer tú en tu mano, es un disparo de luz que lo que hace es ver, se llama bilichek, ver en qué niveles se encuentra esa bilirubina en sangre. Y otra prueba que también se podría hacer sería mediante la extracción de un poquito de sangre que sacamos del talón del bebé. Este pinchacito sí que puede ser algo más molesto, tampoco le supone ninguna tortura, pero yo os recomiendo que en caso que tengan que hacérselo, intentéis poner al bebé al pecho, succión por confort con el chupete o lo que utilicéis con vuestro bebé. Esta muestrita de sangre se metería en un capilar pequeñito y se pasaría a analizar, y ahí también nos daría los niveles de bilirubina que tiene vuestro bebé en su sangre. Según esos niveles, los pondríamos en una gráfica, y esta gráfica nos orienta del tratamiento. El tratamiento puede ser únicamente mantenerlo en observación y alimentar y repetir la prueba, mandarlo a casa, volver en 48 horas y repetir la prueba, o por el contrario, requerir de una hospitalización para fototerapia. La fototerapia es esta camita de luz azul, como ultravioleta, en la que a los bebés les exponemos, porque esta luz, al incidir en el hígado, en los órganos, va a descomponer de manera mucho más rápida esa bilirubina. Lo más importante ante estos casos es que el bebé esté cuanto más expuesto, mejor. Incluso si puede estar sin pañal con un empapador, muchísimo mejor. Cuanto más parte de su cuerpo esté expuesta a esta luz, más eficaz es el tratamiento. Para proteger sus ojitos, les ponemos unas gafitas, están muy graciosos. Son unas gafitas como de buceador, pero muy blanditas, son completamente opacas, y esto evita que esa luz les den los ojitos y que estén mucho más relajados. Cuando yo trabajaba en Inglaterra, empezaron a tener unas lámparas que nos permitían que el bebé mantuviese el piel con piel con la madre. Es verdad que aquí, en España, no las he visto mucho, pero bueno, poco a poco todo se andará, así que os animo a que si en vuestro país lo tenéis, que me lo dejéis en comentarios, que me hará muchísima ilusión leerlo. Básicamente consiste en lo mismo, en esa luz ultravioleta. Puede ser individual o puede ser doble, y lo que hace es el mismo efecto que sobre la cuna del bebé. Pero lo más importante es recordar que cuanto más expuesto esté el bebé, mucho más efectivo. Si puede ser sin pañal y, por supuesto, sin tapar, mejor que mejor. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya sido de súper utilidad, que os haya ayudado a entender qué es la ictericia neonatal. Cualquier duda o comentario me lo podéis dejar aquí abajo, y por mi parte os animo a que si este contenido os gusta, le deis al like o suscribáis si aún no lo estáis, y me ayudéis a compartir este contenido con cuantas más familias mejor. Os mando un beso enorme y nos vemos aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices.